hola acompáñame a ver este día de trabajo comenzando con este retoque de acrílico esta chica se le hizo un hombre un baby woman con unos detalles en color rosa mi próxima clientita esta chica llevaba casi 8 semanas de su retoque en bolilla y quiero mostrarles en qué es lo que me tardo más cuando realizo un set la realidad es que más me tardo en la preparación de la uña aproximadamente de media hora 45 minutos dependiendo el estado de la uña y obviamente de su desprendimiento de su área de la cutícula de la delicadeza con que haya que tratar la uña tengo muchas clientas con extra sensibilidad en el área de la cutícula tengo clientes que simplemente no le gusta que le toque el área de la cutícula y algunas que no es necesario en el caso de esta chica su manicura es súper sencilla del área de la cutícula tiene este una fácil limpieza y aunque su retoque es de 8 semanas la realidad es que fue muy sencillo hacerles su preparación de la uña esta punta fresa la utilizo siempre para limar lo que quede de piel muerta encima de la uña pero también se utiliza para despegar antes de cortar la cutícula al aplicar la base siempre me gusta utilizar una capa fina primero para que el pincel resbala y luego colocó la cantidad adecuada que utilizo para pegar el material de poli gel en este caso estoy utilizando una base de tiende también me gusta mi favorita luego de la de ella lish después de 8 semanas siempre trato de retirar bastante el material aunque siempre en su punta al no ver desprendimiento lo dejo aquí estamos nivelando con el polié y rellenando lo que nos falta de este retoque esta toma me gusta mucho porque deja ver de lado como es que se supone que quede nivelado así quedó este set este diseñito traído por la clienta quedaron súper bellas estas uñas y ese día aproveché estuve un rato libre y fui al beauty supply ya saben a gastar de más mi próxima cliente es uno de los ejemplos vivos que la cutícula no se tiene que trabajar a ella no se le desprende ya no tiene cutícula no se le tiene que cortar y aunque ustedes no lo crean ella su preparación es súper sencilla esta aplicación la realice doble pero ella también tenía tres de tres a tres semanas y media de retoque y cambié su base de una nut a una light pink para el diseño que ella quería su aplicación es súper sencilla siempre y este fue el resultado de esta chica las uñas quedaron bien lindas siempre con corazones que vive el amor y mi última clienta salió de san valentín para más san valentín espero lo hayan disfrutado y no olviden seguirme mis redes sociales facebook instagram tiktok y youtube y claro no olviden su like bendecida día